Me haces falta, deja de buscar en otras faldas, algo del amor que yo te daba. ¿Qué onda? Como siempre, Jessica comiendo. Oigan, bienvenidos a la filmación de Me Haces Falta. Estoy muy emocionada. Estamos en el bosque, en una cabaña. Esas temperaturas van a bajar mucho, pero estamos preparados. Venga. Aquí está todo el equipo de producción, todo el crew armando. Y donde vamos a entrar es el set. Es un estudio de pintura que guarda muchas antigüedades. La verdad es que es una joya. Está todo el equipo, el señor director, buscando ángulos. Y acá, aquí mi querido Quiketo, arregla mi cabellito, armando los trucos. Oigan, pues les platico que estoy muy emocionada. Estamos, aquí estamos, 11, viernes 11 de diciembre. Me haces falta. Veo a todos, tucát�ers, tucátomos. Pintura puntual. ¡Ese no me puedo creer! ¡Ah! Es un marco. El adivino era así no nos funciona, blanco no nos funciona. Pero yo quiero desnudar el alma, baby. ¡Hey! ¿No les encanta mi set? Está bien loco. Habla sobre una persona que te hace falta. Pero lo bonito e interesante de esta canción es que plasmamos una historia en donde él me hace falta, pero yo le hago falta también. Yo se lo digo. Yo sé que te hago falta. Entonces, nada, cuenta la historia de dos personas que se hacen falta, que ya no están juntas y que por egos o situaciones definitivamente no lo van a aceptar. Lo que yo busco en cada una de mis canciones es marcar un concepto. Que cada una de mis canciones esté muy muy delineada, ¿no? Yo-Yo vimos una Jessica muy urbana. Oficiales vimos a una Jessica muy Barbie. Y me hace falta, como lo podemos ver, es muy artístico. Es un concepto en donde, pues, definitivamente van a ver a una Jessica, una faceta de Jessica que nunca han visto y eso me emociona mucho. espero que cada uno de ustedes se identifiquen con esta canción, porque yo estoy segura que allá afuera, allá afuera, hay muchas personas en donde les hace falta su amor y donde a ustedes les hace falta alguien. Como todas mis canciones, me gusta que conectemos, me gusta transmitirles mis historias y a mis historias ponerles armonías, melodías, ponerles letra, plasmarlas. Y amo eso, amo eso, que con mis historias yo pueda llegar a sus corazones y podamos conectar porque nos estamos identificando en una misma situación. Yo estoy sufriendo, graba esto, soy testigo de que me hacen sufrir, me están amarrando. Tienen horas aquí, con estos nudos, sin comida, sin bebida. ¡Bravo! ¡No puedo aplaudir, pero bravo! ¡Se logró! Me emociona mucho que una canción más llegue a sus oídos. Una historia más mía llegue a sus oídos.